Bien, ahora ya tenemos nuestra aplicación de la prueba de Fechner. Solo me gustaría que agregáramos algunos detalles. Por ejemplo, aquí le falta un acento en rectángulo. Estas dos gráficas quizás no es lo mejor que estén ahí misma una encima de otra. Se puede agregar una pestaña, una pestaña para cada gráfica, de modo que aquí diga la primera pestaña sea como prueba de Fechner y la otra tendencias. Ya puedo seleccionar una u otra para que no estén así encimadas y quizás agregar un fondo de pantalla. El primero, vamos a poner el acento de rectángulo aquí. Rectángulo. Ahora, para separar por tabs, hay una función que se llama TabSetPanel. Entonces vamos a meter estos tres outputs en un TabSetPanel y separar, van a estar los primeros dos en un TabPanel. Vamos a crearlo también. Y el otro en otro. Ahora, podemos seleccionar todo y con Ctrl-Shift-Tab para dar formato. Y podemos ponerle un título aquí al TabPanel. El primer parámetro sería como el título que va a tener en el Tab. Entonces este quiero que sea FechnerTest. Y para el segundo quiero que sea, como veamos, tendencias, tendencias. Bueno, vamos a ver. Creo que solo faltaría lo de cambiar el fondo. Entonces sí, aquí están las pestañas que les mencione. Entonces ya no se ven tan amontonadas las gráficas. Ahora, para la imagen de fondo, hay que instalar una paquetería que se llama Shiny Widgets. Y con esta podemos agregar un fondo. Digamos, vamos a agregarlo aquí en el Main Panel. SetBackground. No me acuerdo cómo era. Sí, SetBackground a Image. Esta es. Y le podemos pasar un enlace de alguna imagen que queramos. Como yo de repente saco imágenes de una página que se llama OnSplash. Vamos a ver. Y no sé, se me ocurre como madera o arena. Que me gustan. Y aquí son, bueno, hay unas que venden, pero la mayoría las puedes usar de forma gratuita. Vamos a ver cuál nos gusta. Esta. Esta me gustó. Entonces puedo copiar el enlace de la imagen. Y con esto ya, esto le puedo pasar aquí a la función SetBackgroundImage. Aquí. Y vamos a correrla. Ver el resultado. Quizás las rayas como verticales no son lo mejor. Al menos aquí con el título como que chocan. Con lo demás no por el fondo. Pero aquí, por ejemplo, cuando no está el tab, cuando se pone transparente, cuando no está activo, también se llega a cortar. Entonces quizás no es la mejor imagen de fondo. Vamos a cambiar otra rápido. Le cambié la imagen de fondo. Le puse aquí esta. Porque la verdad no me habían gustado tanto las pasadas. Entonces hice ese cambio. Y ahora, hay unos detalles que también tenemos que cambiar. Uno, muy rápido, es que estuve leyendo que esta función, PageWithSidebar, que viene en la paquetería de Shiny, ya está descontinuada. Entonces te recomiendo no usarla, sino usar un FluidPage. Y va a ser lo único que vamos a tener que cambiar para esto. Y la ventaja es que FluidPage, esa función todavía no ha sido descontinuada, entonces es constantemente actualizada. De esta manera vamos a asegurar que nuestra aplicación esté a la vanguardia. Entonces cambiamos eso. También otra cosa que quería agregar. Es aquí, para la gráfica, pues unas etiquetas en los ejes. Entonces quizá aquí, Frecuencia, y aquí Proporción Elegida, o algo así, ¿no? Entonces vamos a poner eso. Eso es aquí en nuestras funciones. En la función que hace la gráfica. Aquí, esta, Inicializar Gráfica. Desde que la inicializamos, podemos ya agregar las etiquetas. Ah, no, esta es para los cuadros. Yo quiero la de las barras. Aquí está. Ah, esa ni siquiera es una función. Esa la tengo aquí abajo, en el Output Barras. Y aquí simplemente creo la gráfica. Entonces aquí, le vamos a agregar XLab. El Label del eje X y quedamos que iba a ser Frecuencias. Y el... Ah, no, al revés, ¿verdad? El XLab iba a ser Proporción Elegida. Y el YLab va a ser Frecuencias. Frecuencia. Entonces, bueno, está otro pequeño cambio. Vamos a ver que sí se haya hecho bien. Entonces ya tenemos aquí nuestras etiquetas. Proporción Elegida, Frecuencia. Quizás están un poco chicas las etiquetas. Eso podremos también cambiarlo. Vamos a hacer eso con Par. Y aquí vamos a ponerle CX igual a 1.2. Creo que eso va a cambiar todos los labels. Los va a hacer más grandes. Sí, ahí están. Entonces ya se ven un poquito más grandes los tres. Vamos a dejar en las dos. 1.2 para este. Y 1.2 para este. Vamos a ver. Mejor. Va. Así me gusta. En 1.2 lo vamos a dejar. Déjenme mostrarles un detalle que ocurre aquí. Entonces aquí la cosa es que este widget para ingresar el input, numeric input, perdón, no tiene un enter, no tiene un tiempo de espera para reaccionar con lo que el usuario ingrese como entrada. Es decir, si yo pongo aquí uno, inmediatamente reacciona, manda ese uno a mi server y me produce este output y a la vez guarda ya en la tabla de proporciones elegidas la proporción correspondiente al rectángulo con la etiqueta elegida. Ahora, aquí el detalle es que si yo quiero elegir la 10, pues tengo que poner un 1 y ya luego el 0. Entonces la cosa es que cuando pongo el 1 ya se está mandando a escribir, ¿no? Entonces aquí ya hay dos veces este 1, bueno, la proporción correspondiente a este rectángulo. Y pues yo quería más bien el 10, solo que me tardé en escribirlo, ¿no? Ya cuando lo completo de escribir, se manda de nuevo. Entonces aquí ya esta proporción es la que corresponde a este rectángulo número 10. Y ya debería aparecer acá. Pero bueno, no es lo que quería, ¿no? Porque si alguien escribe 1, alguien escribe 10 y se tarda un poquito, que es inmediato. O sea, si lo escribimos rapidísimo no pasa. Se manda el 10. Pero si lo escribimos 1 y nos tardamos más de un segundo, ya se envió ese 1. Y ya cuando metemos el 0, ya se repitió el envío, ¿no? Lo que podemos hacer aquí para evitar eso es agregar un botón aquí de enviar. Entonces el botón lo pondría aquí abajito, en el Sidebar Panel, abajito de mi Numeric Input. Por aquí podría ser. Y le pondría Action, creo que se llama Action Button. Vamos a poner este. Su ID va a ser Enviar. El ID, acuérdense que es como nosotros, como los programadores, vamos a conocer este botón como el nombre de Enviar. Cuando queremos acceder a sus valores, vamos a poner Enviar. Digo, Input, Peso, Enviar, ¿no? Por si quisiéramos entrar al valor que tuviera en ese momento. Y este segundo es el nombre que se va a ver en el botón. Entonces pues le vamos a poner el Enviar. Y... Vamos a correr esto. Entonces bien, ya tenemos nuestro botón Enviar. Y ahora quiero este Input que no se envíe directamente cuando se inserta ahí algo, sino que hasta que yo le dé clic en Enviar, ya sea ocurra este Output y ocurra la escritura dentro de nuestro archivo de frecuencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y una vez logrado eso, ya solo agregaría un par de Tabs para la información del autor y las referencias. De hecho, pues eso está muy rápido. Entonces puedo ponerlas de una vez. Aquí en mi Tab Panel, tengo... Digo, en mi Tab Set Panel tengo dos Tabs. La de mi Output, la prueba de Fechner, y la de mi Output de la gráfica de barras. Puedo poner otro, haciendo coma y poniendo otro Tab Panel, asignándole un nombre. Voy a ponerle Info. Y bueno, aquí va a ir lo que decida ponerle. De mientras, puedo ponerle solo un Header 2. H2 es una función y le paso la cuerda de texto que quiero que se convierta en un Header de tamaño 2 en mi aplicación Shine. Entonces, aquí puedo ponerle About the Output. A ver, ahí ya estoy manejando mucho... Parece que es Spanglish. Mejor acerca del autor. Voy a pegarme al español. Acerca del autor. Y otro Tab Panel. Me gustaría que sean Referencias. Referencias. A ver, esto ya le agrego. Información. Referencias. Y por mientras, solo le voy a poner aquí un Header que diga, pues, Referencias. Así, vamos a correr nuestra aplicación. Y ver nuestros cambios. Ya está aquí nuestra barra, este, nuestro, nuestros Tabs. Y podemos ver que tenemos aquí un par de Tabs nuevos. Uno con Referencias y uno con Información acerca del autor. Otra cosa... Pues quizás me gustaría, siguiendo como el esquema de estas que tienen el fondo blanco, pues también poner un fondo blanco detrás de estos Tabs. Entonces, lo que puedo hacer es encerrar todo lo que vaya a ir aquí en este Tab Panel. Aquí se puede ver de dónde a dónde va. Entonces, este es, digamos, lo que va el título del Tab. Y todo esto es lo que va a ir dentro de esa parte de nuestra aplicación, dentro de ese Tab. Entonces, todo el contenido de aquí puedo encerrarlo en un Dib. Dib, que también es un elemento HTML. Y el Dib tiene un modificador que se llama Style. Bueno, cualquiera de estos elementos de Shiny, por ejemplo, H2, también podrías cambiarle su parámetro Style. Pero yo voy a cambiarlo a este Dib que estoy haciendo. Van a ver, es como si lo encerraran en un rectángulo todo ese Output. Y aquí puedo definir el color que va a tener el rectángulo. ¿Cómo le buscaré? ¿Qué quería? Style. Ah, sí. Change Dib Background in R Shiny. Creo que ya lo había consultado, ya se me olvidó. Es con este, sí es Style. Y se le pasa como una cuerda de texto las modificaciones que vas a querer hacer en el estilo. Entonces, aquí me pirateé esta. White 100%, no me importa. Solo quiero cambiar el background color. Y, bueno, aquí les comento. Estas cuerdas son cuerdas de modificación. Igualitas a CSS, que es como un lenguaje para trabajar, que se mezcla muy bien con HTML para crear estilos. Entonces, para poner aquí el color que queramos, está en código, como me parece que es hexadecimal. Entonces, puedo poner, el blanco es puro F. Un, dos, tres, cuatro, dos. Creo que son cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis Fs. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, esto ya me haría un recuadro blanco dentro de mi pestaña de autor. Vamos a asomarnos. Ahí está. Entonces, por ejemplo, podría poner aquí un párrafo. Y ponerle, pues, mi nombre. Y ponerle, pues, un GIF, podría ser, a esta carpeta, www. Es donde debes guardar. Si quieres presentar, digamos, imágenes o cualquier archivo multimedia dentro de aplicación, tienes que guardarlo dentro de una carpeta que tú crees. Aquí crea la carpeta. Y tiene que llamarse así, www. De esta manera, cuando tú le hables a imágenes dentro de tu aplicación Shiny, las va a buscar dentro de ahí. Tú ya no tienes que decirle que van a estar dentro de ese folder. Entonces, es la forma de trabajar con archivos multimedia en Shiny. Yo ya aquí adentro tengo guardado un logo de Atle Tlachinoli. Y voy a tratar de ponerlo aquí. A ver, insert GIF in Shiny app. Acá está. Ya lo había también consultado. Pero, bueno, no siempre te acuerdas de todo. Aquí está, era la función IMG. Estaba muy sencilla. Aquí puedes decirle dónde quieres que lo alinee y el tamaño que va a tener. Me parece que el tamaño de mi logo es como 80 por 120. Voy a ponerlo de una vez. Si no, lo va a extender y se va a ver muy pixelado. Alinear a la izquierda. Voy a alinearlo al centro. Y se llama... Aquí es donde le digo. Aquí no le tengo que poner www.diagonal el nombre de mi archivo, que es AtleTl.logo.gif. Basta que le ponga el nombre del archivo que quiero. Y Shiny ya sabe que tiene que buscarlo ahí dentro de la carpeta de www. En el directorio donde vive. Vamos a correrla. Información. Entonces ahí está. Parece que no sirvió a mí alinear al centro. Creo que hay una... O bueno, a ver. Una vez. How to center image in RShine. Stack Overflow siempre es súper útil en esas cosas. Aline Center según. Y bueno, parece que esta persona está diciendo, bueno, no se alinea, ¿no? Vamos a ver. Jihui es muy famoso porque es el que hizo el libro de... Hizo el paquete... Hizo varias paqueterías de R, entre ellas el de R Bookdown, R Markdown. Entonces es muy famoso. Aunque se va a hacer un poquito diferente. Entonces, ahora vamos a ver si sirve. Entonces, centra image source es esta. Sería. Vamos a copiarla y pegarla. Y esto, o sea, esto es puramente HTML, todo lo que está aquí adentro. Y al parecer la función HTML, pues ejecuta algo de HTML en donde le indiques. Entonces aquí, mediante lenguaje HTML, estoy abriendo mi logo. Y con estos tags de HTML que sirven para centrar elementos, pues los centro. Vamos a ver si con esto jala. Pues sí jalo, pero ahora hay que avisarle que queremos que sea más chiquito. Creo que sería agregando estos ahí. A ver, image source tal. Aquí creo que sería como coma, hate igual a... 80 píxeles. Y white igual a 120 píxeles. A ver si así. Yo diría que sí. Vamos a ver. Ahí está. Entonces ya las centramos. Y ya... Este... Sin que se escalara, ¿no? Eligiendo las dimensiones que queremos para nuestra imagen. Aquí también hay una cosa. Este div quisiera que llegara hasta acá arriba. Para que se viera así como... Pues como esto. Pestañita así como folder. Cuando pase de uno a otro. Entonces aquí le falta un cachito que quisiera rellenar. Lo vamos a dejar eso para el final. Para seguir trabajando. Porque de hecho lo que nos falta es controlar este botón de enviar, ¿no? Ok. Entonces déjenme repasar esto. ¿Cómo funciona? El usuario manipula el input del widget numeric input y al manipularse, sin que el usuario presione enter ni nada, Simplemente con que ingrese algún número válido ahí. Es decir, mayor o igual a 1 o menor o igual a 10. Cuando lo manda, se modifica este render output. Digamos que este render depende de la modificación del numeric input. Lo que quiero hacer es que no dependa de la modificación del numeric input, sino que dependa de la modificación del botón, action button, que llamamos enviar. Acá lo que estaba queriendo utilizar era más bien observe event. Entonces el evento que voy a observar... Déjenme quitar estas llaves... Que va a observe event y entre paréntesis. Esa es una función, ¿no? El primer argumento es el evento que quieres observar. Después va una coma. Y entre llaves va todo el bloque que se va a ejecutar. Si este evento se dispara. Entonces de esta forma... Al principio, cuando se ejecuta... Este input está condicionado a que se presione enviar o que se accione sobre este objeto antes de que ya pueda... Lo que esté aquí... Sea leído, ¿no? Por la aplicación. Entonces al principio puedo poner ahí cosas y no va a hacer nada. Pero una vez que le doy a enviar... Ya puedo cambiar esto y digamos que ya se habilita esto como estaba funcionando antes, ¿no? Entonces... Y a lo que voy es que una vez que envíen... Me gustaría deshabilitar este... Para que ya no puedan estar enviando más, ¿no? Eso sí se puede hacer. Entonces... Aquí observa este evento y una vez que se acciona, se corre esta línea... Este bloque de código... Y al final de que se corra ese bloque de código... Quisiera aquí deshabilitar el... El numeric input... Me parece que se puede... Disable... Sí, hay una forma de deshabilitarlo rápido. Vamos a buscar... Disable... Widget... Shiny... Vamos a ver... Pues aquí lo hacen con una librería... ShinyJS... Creo que sí la tengo... Si no la instalamos, sirve de que vean cómo se instalan las librerías... Y pues simplemente es con la función disable y le pasas tu... El nombre del elemento que quieres desactivar... Ok, vamos a ver si tenemos eso... Es ShinyJS... Y... Entonces al parecer al principio... En tu header se le pone... Que vas a usar el ShinyJS... Entonces aquí en mi FluidPage... Aquí le voy a poner ShinyJS... Use ShinyJS... Y... En el servidor... Después... En donde les había dicho... Aquí después de que se ejecuta este bloque de código... Quiero... Que se desactive... Este... El etiqueta... Ya con eso creo que quedaría... De forma que... Una vez que envíes tu respuesta... Ya no vas a poder enviar otra... Hasta darle... Digamos... Pues actualizar a la página... Vamos a ver... Entonces bien... Vamos a tratar de escoger el cuadrado... Creo que es el 9... No, a ver... El 10... El 10... Entonces le pongo aquí 10... Envío... Y... Se deshabilitó... Esto... Justo como quería... Y bueno... Aquí también este espacio... Que está... Quiero hacer que esta sección se vea igual que estas otras... Como parte de... La pestaña está unida... A... A la ventana de... Del output... En este tab panel de información... Quisieramos... Es donde... No se une a su tab... Como que se queda un espacio ahí... Bueno... Eso lo podemos modificar desde aquí... De este div... Este div... Podemos modificar el margen... Su margen... Superior... No nos podemos acordar de todo siempre y... Hay que saber también cómo buscar... Lo que es necesario... Por ejemplo aquí buscaría... Ehm... Div... Margin... Div... Margin... Porque esto es algo de HTML... Esto ni siquiera tengo que... Entrar a lo de R... Este... Margin... Top... La quiero modificar... Simplemente voy a agregar esta línea aquí... Separado por punto y coma... Este punto y coma del final... Ehm... Lo tiene porque eran varios... Varios modificadores... Pero... Aquí yo tengo más y solo dos... El de Background Color... Y el Margin Top... Entonces cada modificador que pongamos... Va separado aquí con punta y coma... Eso... Creo que 100 lo va a hacer... Que se haga como hacia abajo... 100 pixeles... O sea... Yo quiero hacia el otro lado... Pero bueno... Vamos a ver para... Para que vean cómo se... Sí... Miren... Entonces esto más bien lo quería hacia el otro lado... Entonces quizás como unos menos 20 o algo así... Menos 20 pixeles... Si se acercó... No sé... Ah... Es que no le puse menos... Tiene que ser menos 20... Y luego veía igual... Ahí está... Entonces quiero agregar aquí... Los enlaces... A las distintas redes sociales... Hay una forma muy sencilla de hacerla... Que no me acuerdo exactamente ahorita... Pero vamos a buscarla... Ad... Ehm... Ehm... Social Media... Icons to Shiny... A ver así... Pues a ver este video... Tiene ese título... Casi no me gusta abrir videos... Porque luego tardas más en... 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 Encontrar lo específico que quieres... ¿No? Son buenos como para aprender un tema... Que te interese verlo todo... Pero así para algo específico... A veces tardas más... Pero quizás aquí en la información del video... Aquí hay un link a GitHub para el código... Y bueno... Veo que aquí sí los tiene en su... En su página... Esto es como lo que quiero... Entonces vamos a ver... Sus archivos... Nuestro... Ehm... Este... Y vamos a asomarnos... Estos son los que quiero... Entonces vamos a copiar este... Y vamos a recordar esta página... Para al final darle también... Crédito... Porque pues casi... Vamos a copiar este código... Y modificarlo un poquito nada más... Ok... Eso es lo que quiero que salga aquí... También acompañe... Digamos después de... Mi nombre... Y antes del logo... Entonces ahí voy a pegar esto... Voy a poner ahí una coma... Y... Nada más que no quiero que sea una lista... No sé para qué habrá puesto... Se habrá puesto eso... Yo... A ver... No... ClassDropDown... Esto... Voy a quitarle esta parte... A todos... Para que solo sea un... Un... Anchor... O sea unas referencias... Esta A es de Anchor... Y esta LI es de Lista... Todo eso es de HTML... Y en Shiny... Se... Ehm... Digamos que tiene... Shiny tiene una función... Específica para crear cada tipo... O al menos la mayoría de los... Distintos... Elementos de HTML... Y... Por ejemplo... En HTML... Por ejemplo... Para poner un párrafo... Ponías así... La P... En sus... Taxitos... Menor y mayor... Ponías aquí el párrafo... No sé... Creo que entre comillas... Y después cerrabas el... El tag de HTML... Entonces... Esta P... Esta función P... Hace lo mismo... Pero... Digamos... Es como en R Shiny... Le dices... Le indicas que va a ser un párrafo... Pero hace lo mismito que el... Que la P con sus tags de HTML... Y... Ahora solo voy a modificar estos enlaces... Aquí voy a poner mi... Página de YouTube... Y... Creo que ya... A ver... Vamos a ver cómo se ve... Casi siempre hay que hacer algunas modificaciones... Después que... Siempre hay que revisar el... El Output... Por ejemplo aquí... No sé si me gusta así uno al lado de otro... Vamos a... Intentar hacer ese cambio... Ese según yo nada más si sería con unos breaks... Quizá que se pasó con el otro... El otro break... Pero a ver si pongo estos breaks... De hecho solo bastan con dos... Con dos breaks... Va a ser como... Ponme este... Este anchor... Hacia el YouTube... Y da un Enter... Y después ponme el de Linkedin... Da un Enter... Y por último pon el de... GitHub... Ahí está... Entonces sí... Creo que así me gusta más... Y... ¿Qué faltaba? Además de esto... Las referencias... Ok... Vamos a hacer eso... Quizás aquí... Me falta poner un correo... Entonces voy a poner otro párrafo... Y poner el de Tlachinoli... Eso... Ahí está... Y ahora sí... En el... Vamos a modificar este Tab Panel... El de Referencias... Y... Las referencias que quiero poner... Son las de las paqueterías de R... Que estoy usando... Que sería pues la R base... La que ya está precargada... No la tengo que llamar con el Library... Pero también voy a poner las que... Las otras que estoy usando... Como Shiny, Shiny Widgets y... ShinyJS... Entonces... Esas tres... Me gustaría citarlas... Digo... Esas cuatro... Con la de R base... Y... El artículo... De... Markovsky... Y poner la información del de la foto... Entonces bueno... Vamos... Vamos por partes... Primero... Para las citas de los paquetes de R... Hay una función que se llama... Citation... Y le puedes... Le pasas... Una cuerda de texto... Con el nombre del paquete... Que quieres citar... Por ejemplo... Shiny lo quisiéramos citar... Y te entrega una... La información de... Para referenciar a ese paquete... Entonces... Pero bueno... Saca como que... La información en texto... Y en otro formato que se llama... Punto VIP... Es para bibliografías... Por el momento... Solo quisiéramos la de texto... Para capturar solo la de texto... Podemos hablarle a la función... Con el paquete que queremos... Y usar... Entrar a... Con el operador peso... Al elemento... Se llama... Se llama... Text... Variant... Creo... TextVersion... Entonces eso nos entrega... La parte de texto normal... Y no nos da la de... Punto... Punto VIP... Entonces... Estas las quisiéramos ir capturando en... En un archivo... O sea... Yo podría ir pegando todas estas cosas... Como cuerdas de texto... Aquí dentro de párrafos... Pero... Se vería muy abultado el código... Lleno de... De texto... Una forma de evitar eso... Pues es guardar... Las cuerdas de texto que quieres presentar... En una sección... En un archivo... Y después... En esa sección... Solo hablarle al archivo... Y poner las partes que... Que son... Que necesitas... ¿No? Entonces vamos a crear un archivo... Con la función... Write... Pues... Bueno... Voy a hacer... Voy a citar este Shiny... Primero... Digamos... O guardar la cita... Del paquete Shiny... Entonces lo que hago es... Hacer un Write... Y escribir... Lo que voy a escribir esto... WriteCitation... Bla, bla, bla... Y aquí le voy a pasar el archivo... Donde quiero que lo escriba... Quiero que... Si no existe el archivo... Lo va a crear... Entonces voy a ponerle... Ref... Ref... Ref.txt... ¿Ok? Entonces si hago esto... Va a aparecer aquí un archivo... Y va a tener... Esa cuerda de texto... Si se dan cuenta... Write... Lo que hace es escribir una línea de texto... Entonces si ven aquí dice 1... Y hasta acá dice 2... Eso quiere decir que toda esta es una sola línea de... De texto... ¿No? Solo que es muy grande... Si tuviera así espacio para alargar todo esto... Pues verían que es solo 1... Ahora vamos a agregar... Las demás... Quiero citar también... La paquetería... Shiny Widgets... Pero... Aquí tengo que agregar un... Un modificador... Append... Igual a True... Para que no me... Sobreescriba ya esta línea de texto... Que ya está escrita... Más bien que... Lo ponga al final... Entonces si hago esto... Vemos que ya aparece ahí... La información de la... De la paquetería... Del paquete Shiny Widgets... Y ahora solo nos falta el... Shiny JS... Y el de base... Entonces vamos a hacer... Shiny JS... Ahí ya apareció... Y... R base... El de R base... Ni le tienes que poner nada... Porque es el predeterminado... O le puedes poner... Base creo... Pero también sirve si no le pones nada... Ahí está... Entonces ya tenemos ahí las citas... De... De las paqueterías de R... Que estamos usando... Ahora nos falta... La cita para... El artículo... Que se llama... Misconceptions... About the Golden Radio... Vamos a buscarla... La había visto en ResearchGate... Y... Miren... Puedo bajar aquí la... La cita... La cita... Será que la descargo... A ver qué pasa... Pues miren... A ver... Texto plano... Esto es lo que quiero... Copiar al clipboard... Y lo pego por acá... Ahí está... Ya está... Está justo en el formato que queremos... ¿No? Similar a... Para que sea homogéneo con el anterior... Y... Bueno... Ahora sí solo nos faltaría... Entonces ya tenemos ahí nuestras... Nuestras referencias... Ahora... Pues no estaría mal ordenarlas en... En alfabético... ¿No? Va... Guardar... Entonces ya tengo aquí mi... Archivo de referencias... Y ese lo voy a... Leer... Guardar en... En un... En una variable para presentarlo en el lugar donde quiero... Vamos a hacer eso... Acá en referencias... Voy a poner aquí una coma... Y... Quiero hacer un div similar al que hice... En el pasado... Entonces voy a copiarme este último para... Voy a poner div... Paréntesis... Esto... Ok... Y... En este div... Voy a poner... Ah no... Pero de hecho... Bueno... Sí... Pero este va... Dentro de ese div ya... Entonces ahí está... H2... Referencias... Y aquí voy a ir poniéndolos... Eh... Lo que voy a hacer aquí va a ser un... UI Output... Que se va a llamar... Ref... Ok... Y... Voy a crear aquí... Su... Render correspondiente... Voy a ponerle... Output... Preso... Ref... Render... UI... Y... Lo que voy a hacer aquí es cargar mi... Archivo de texto... De... Ref... Y... Le voy a poner... Read... Lines... Y que lea las líneas de ref.txt... Entonces si hago eso... Vamos a hacerlo aquí abajo nada más como prueba... En una cosa que se llame test... Read lines... Ref... Tut...txt... Read lines... Con L mayúscula... Y aquí en test... Ya tengo esto... Se me pasó borrar aquí unas líneas vacías... Por eso tiene ese 7, 8 y 9... Entonces... Vamos a quitarlas... Y ya está... Guardar... Y ahora sí... Si lo hago otra vez... Ya no debería salir... Ah... Sí tenía que ir un Enter... Mira... Porque aquí es donde va a escribir el otro... Entonces... Déjenme... Guardar eso... Y de nuevo... Y ahora sí... Ahí están nuestras referencias... Entonces... Voy a cargar aquí... Y ya una vez que... Está cargado... Acá nada más... Los voy a ir desplegando... Ok... Este archivo... Ref.txt... Lo tengo que poner... Aquí adentro de mi... Aplicación... Por eso no... No lo encontró... Entonces vamos a pasarlo... Puedo pasarlo simplemente... Cambiándole el nombre... A la ruta... Quiero... Fetchner... Y un bajo test... Diagonal esto... Entonces ya va a estar aquí adentro... Y... Desaparecer de acá afuera... Y... Ahora sí... Debería encontrarla... Si corremos la aplicación... Aquí el truco lo hacía... El... HTML... La función HTML... Y ya a esta le pasábamos el paste... De... Nuestro vector... Y hacerle un collapse... Con... Con... El tag... Eh... Break... Parece que es... Eh... Esto lo obtuve de aquí... Que hice una búsqueda... Entonces también vamos a darle crédito... A esta respuesta... Este tag de HTML... Para dar un enter... Entonces lo que pasa es que... Entonces lo que pasa es que... Quiero darle de hecho dos enters... Entonces aquí con esto... Ya me va... A salir bien... Las referencias... Ahí están... Y por último... Y por último... Si... Este habría que meterlo en... Otro divisor... Con unos márgenes más grandes... Igual para esto... Para que se vea más... Más centrado... Entonces voy a intentar eso... Eh... Eso sería acá en el... Lado de la interfaz usuario... Y... Tenemos este div... Que es el de afuera... Que si quiero que tenga ese margen... Pero para estos quiero otro... Divisor... Y para este quiero... Eh... Unos márgenes... De unos 20 píxeles... Cada... Por cada lado... Quizá... Pues hasta menos... Unos diez... Vamos a ponerle... Margin... Margin... Top... Margin... Es el... Margin... Left... También... Vamos a copiar esto... Margin... Top... Bottom... Left... Left... Right... Vamos a ver... Y que sean unos 20 cada uno... Vamos a quitar el... Menos que lo había puesto... A ver... Que pasa con... Este... Este... Mejor, no? Y... Y... Vamos a hacer lo mismo... Para... Esta vez... Ya está... Mejor... Más aire... Ya está... Están mezcladas... O sea... Unas son de manuales DR... Otra... Otra por ahí es... La foto del fondo... Otra es el artículo... En el que me inspiré... Entonces... No está... Hay que ponerle más... Eh... Quizás... Separarlas... El tipo de referencias... Para... Que esté... Más ordenado, no? Vamos a... Creo que no se cargó bien el... El... Tengo... Ya cambiado... A ver... Budget test... Not found... Ah... Es que... Ya sé... Es... Verref... El test lo había creado... Como prueba... Dentro de... La consola... Y por eso estaba cargado acá... Pero... Parece que nunca le cambié el nombre... En... En el output... A ver... Donde está... Aquí lo cargo... El archivo... El output... Este... Aquí es... No este... Es... Es... Vector de referencias... Ya con esto deberían salir las últimas que puse... Ahí está... Y ahora... Voy a cambiar eso... Mmm... Vamos a aprovechar para usar un tipo de objeto que se llama lista... La lista es muy práctica... Porque a diferencia de los data frames... Puedes tener... Eh... Digamos... Renglones... Podría decir... De diferente tamaño... Una lista es como un conjunto de vectores... Ordenados... Y no tienen que ser del mismo tamaño... Ni de la misma clase... Vamos a hacer esa lista... Eh... Aquí arriba... Cargo el vector de referencias del archivo de texto... Y ahora voy a crear una lista... L... Ref... Le voy a poner lista de referencias... Y lo que voy a hacer... Es una lista... Y... Mi primer elemento de la lista va a ser el vector... De... Referencias... Eh... De artículos... Digamos... Art... Le voy a poner... Y el art... Nada más porque ya sé... Porque pues tengo aquí el archivo... Pues sé que la del artículo... La única del artículo es la 3... Es la de Markovsky... Entonces aquí le voy a poner... Así... Después... Coma... Eh... Man... De manuales... Los manuales de R... Y en este caso sé que son... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Los primeros seis... Sin el dos... Ni el tres... ¿No? Entonces... ¿Cómo puedo... Escoger esos? Pues... Le paso los índices que sí quiero... ¿No? Quiero el uno... El dos y el tres... ¿No? El cuatro... El cinco... Y el seis... Listo... Y ahora... Por último... Eh... No... No por último... Porque faltan manuales... Y código... Digo... Foto y código... Entonces... El de foto... Va a ser... El... Segundo... Foto... V... Ref... Dos... Y por... Ahora sí... Por último... El de código... El de código... Va a ser... Eh... Las últimas... ¿No? Las últimas... Tres... Seis... Siete... Y ocho... Y ya está... Entonces... Ya aquí en esta lista... Tendría... Pues vamos a verla... Porque la... Ah... Primero tengo que crear el vref... No puede abrir la conexión... Hacia el archivo... Eh... A ver... Vamos a ver... En qué directorio de trabajo estoy... Estoy en... Fetchner... Ah... Bueno... Lo mejor es que hagamos una carpeta... Donde esté el... Data... Y ahí puedo meter... De hecho... Este de proporciones elegidas... Y el... Y el... Ref... Entonces... Vamos a pasar... Este... Vamos a ponerle... Data... Diagonal... Esto... Ya debería estar ahí... Y... Pues de una vez... Este... Data... Eh... Diagonal... Proporciones elegidas... Y... Vamos a tener que cambiar... Justo donde se cargue esta... ¿No? De las proporciones elegidas... Va a ser... Data... Data... Diagonal... Esto... Y... Este también... Y... Ya con eso... Debería correr... Vamos a ver... Eh... Esto es un... De... Como estuve jugando ahorita... Con el... Archivo... Eh... Vamos a verlo... Seguro dejé... Estuve moviendo aquí... El cursor... Y... Debería de estar aquí... Al final... Ah... Si... Fue cuando agregue las cosas... Entonces... Como... En teoría... Cada que escribe una línea... Como que da un enter... Para la siguiente línea... Escribirla en el siguiente... Eh... Renglón... Entonces... Por eso ahorita me sacó esa advertencia... Ya con... Con ese... Enter que le di... Ya no debería salir nada... Ahí está sin nada... Y... Referencias... Ahí está... Jalándolas... ¿No? Ok... Ahora... Lo que voy a hacer es... En vez de que jale esas referencias... Aquí está... Voy a hacer que... Pues jale una por... Una por... Sección... Digamos... ¿Qué voy a hacer? Es este h2... Este header de referencias... Lo voy a quitar... Porque más bien... Ya lo voy a construir... Allá... Abajo en el server... Todo esto... ¿No? Entonces... Voy a irme para el server... Eso podría ser... Entonces... ¿Cómo podría ser eso? Es... Sería... Quiero que... Pegue... L... Ref... Art... Aquí mismo el h3... Podrá... Referencias... A ver... Después... H2... Que diga... Artículo... Inspiración... Y... Después... Esto... A ver... Que pasa con eso... Ah... Este... Más bien era... H3... ¿No? H2... Le puse... Quería que fuera... Pues al revés... Más bien... Este... El h2... Y este... El h3... Vamos a... Formatear esta línea... Para que la... Separe... Ahora... Después... De que imprima... El artículo... Que está ahí en la lista... En la sección de art... Va el... H3... Manuales... DR... Y... Voy a ponerle... LREF... MAN... Ok... Después... H3... Que se... Que era... Código... Le voy a poner... Código... 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 LREF... Código... Lo había puesto... Y por último... H3... Fotografía... De fondo... Código... Código... Que le pondré... Código de apoyo... Código... Código... Código fuente... Fotografía... Fotografía... LREF... Foto... Ok... Aquí... Lo que necesito es... Este va a ser... Más bien... El... Sep... El separador... De... Que me va a separar... Cada uno de estos elementos... Mediante un enter... Un par de enters... Y... Pero... Además... Cada uno de estos... Debería... Debe estar en su propio... Paste... Con un collapse... Igual... 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 Un doble enter... Así... Para que de esta manera... Pone esta... Le da un enter... Por el indicador del separador al final... Pone esta... Le da un enter... Y cuando pone esta... Le da... Colapsa... Porque este es un solo... Un vector... Con varios valores... Entonces... Colapsa los valores... Por medio de breaks... Entonces... Bueno... Voy a copiar... Casi casi esta línea... Este... En todos lados... Donde haga un llamado... A esa lista... Este... Falta uno aquí... Ok... Creo que con eso... Ya ahora si va a quedar... A ver... Estas advertencias... Missing argument... Function... Code... Aquí se me pasó una coma... Aquí también... Ok... A ver... Si es cierto... Ahí está... Entonces ya tengo aquí... Artículo... Quizás... En este... En los separa... El separador de... Todos mis elementos... Porque aquí sí me gusta que sea el doble... Doble enter... Pero acá... Quizás no... Aquí con un enter... Parece que va a bastar... Vamos a hacer ese cambio... Y ya... Vamos a terminar... Esto sería... Aquí nada más un enter... Vamos a correrlo de nuevo... Ahí está... Mejor, ¿no? O quizás... Hasta sin enter... A ver... Sin nada... Cómo lo hace... Sí... Creo que me gustó más... Sí... Sin siquiera un enter... Y... Bueno... Ya está... Los artículos de inspiración... Los manuales... El código fuente... Y la fotografía de fondo... Ahora... Quizás ya sea muy obsesivo... Pero... Ni modo... Aquí... Están... Donde hay más de un elemento... Pues que estén ordenados... Alfabéticamente... Este sí había quedado... Pero este está... Al revés... ¿No? Entonces eso lo podemos cambiar rápido... Eh... Cambiando el... El archivo... Ref... .txt... Simplemente poniendo este... Antes... Ahí está... Guardamos... Bien... Vamos a borrar todo esto... Para... Estar seguros de que sí corre bien todo... Sin tener nada precargado en la memoria... Y... Vamos a ver... Ya está aquí ordenado... Y va... Ya... Así sí me late... Ahora... Al final encontré un par de detallitos... Por ejemplo... Este archivo... Me di cuenta que se estaba creando... Un archivo de proporciones elegidas afuera... Del folder de... De data... Y eso es porque no le cambié aquí... El... El... La ruta hacia el archivo... Cuando... Los moví al directorio de data... Entonces por eso... Como no lo encontró... Pues creó uno nuevo... Entonces vamos a borrar este... Y bueno... Ya... Nada más era cambiar esta línea de data... Y... Otro detalle más importante... Déjenme correr la aplicación... Es que... Este... A ver... Déjenme... Voy a... Entrar aquí... Para borrar... Estos... Datos... Que esté vacío... Mi archivo... Para que sea más fácil... Que vean esto... Mmm... Déjenme... Volver a correr la aplicación... Y... La cosa es que... Por ejemplo... Aquí no puedo crear la gráfica... Porque todavía no tiene... No existe todavía ningún dato en el archivo... Pero... La... La cosa es esta... Miren... Si yo escojo aquí... Digamos... El... El... 9... ¿No? Creo que es el cuadrado... Entonces... Escojo el 9... Y le doy enter... Y si se... Se... Se desactiva bien esto... Pero... La cosa es que... Este botón de enviar... Lo puedo seguir utilizando... Y... Lo que va a ocurrir... Es que si... Miren... Si empiezo a dar clic en enviar... Va... Estar envié... Y envié... Esa proporción... Entonces eso no... No quiero que suceda eso así... Y pues lo único que tengo que hacer... Es también... Desactivar... Además de... El... La... El elemento llamado etiqueta... También pues voy a desactivar de una vez... El... De enviar... Ok... Y ahora sí... Si escojo uno... Vamos a ver si le atino al cuadrado... Creo que es el... 3... 3... Enviar... Su proporción... Fue 1... Si le atino al cuadro... Y ya están desactivados estos dos... Que es como quería... Y pues bueno... Solo hay una barra... Porque solo... Se escogió uno... Puedo controlar eso de la... De la gráfica... De barras... Quizás con un IF... ¿No? O sea... Leo este vector de tendencias... Y si la longitud es 0... Pues... Que no haga nada... ¿No? Entonces eso podría ser... Para evitar ese problemilla... Vamos a hacerlo de una vez... Vamos a borrar estas... Y... Vamos a ponerle aquí... IF... V... Tendencias... Es... No... Y si la longitud de esto... Si la longitud del vector de tendencias es 0... Que... Regrese... 0... Digamos... Ah... Ya vi... Es aquí... IF LENG... Aquí me falta un paréntesis... Y... Ahí está... Ok... Entonces... Si... Nota que no hay nada en el archivo... Pues no va a intentar graficar nada... Simplemente va... Regresar un valor 0... Vamos a ver... Ahí está... O podría... Pues... Escribir quizá algo, ¿No? Pero no... Pues así lo voy a dejar... Que esté en blanco... Y ya... Pues esos eran los detallitos que me habían faltado... Ya la aplicación ya la subí a... Al Github... Entonces... Déjenme mostrarles cómo pueden entrar... Para descargar la carpeta... Si ustedes quieren modificar la aplicación... O bien... Si... También pueden ejecutar... Les voy a mostrar cómo pueden ejecutar la aplicación directamente... Desde R... Entonces... Para... Para entrar a mi perfil del Github... Es Diagonal Tlachinoli... Aquí están los proyectos que tengo... Este es el... Nuevo que subí de Fechner... Y... Bueno... Aquí pueden ustedes en Code... Descargar todo el Zip... Y... Descomprimirlo... Abrir la carpeta que se descomprimió... Con... Con un proyecto de RStudio... Y ya correrlo desde ahí... Y pueden ya modificarlo... Y hacerle todo lo que quieran... Y la otra opción es... Este... Bueno... Lo pueden hacer desde RStudio... O... De R... Yo lo voy a hacer desde aquí de R... Entonces... Vamos... Necesitas cargar las librerías que ocupa la... La aplicación... Una pues es Shiny... Y la otra es Shiny Widgets... Si no las tienen... Si no las tienen... Las pueden instalar... Con... Install.packages... Y... El nombre entre comillas... Eso lo hacen... Eh... Yo no lo voy a hacer... Porque ya las tengo... Las... Si no las tienen... Instalen las dos... Luego le dan Library... Que es para cargar la librería... Y ya una vez hecho esto... Hay un comando que se llama... Run GitHub... Y... Ese está aquí en Shiny... Esa es la librería de Shiny... Y se le pasa como primer... Eh... Argumento... La... El nombre de la aplicación... Del repositorio... Y... Como segundo el nombre del usuario... Entonces si hacen esto... De... Debe de... Cargarse la aplicación... Digamos que se copia todo el repositorio... A un ambiente local en su máquina... Y se ejecuta... Eh... La... La cosa aquí es que... La... Todo lo que se guarda aquí en nuestra... Eh... De nuestros resultados... Pues se va a ir guardando... Mientras tengamos activa la... La sesión aquí... Que digo aquí Listening... Pero una vez que nos salgamos... Pues se va a borrar... Eso es volátil, ¿no? También... Pues esto... Los... Los datos que ustedes metan aquí... Y lo... Lo que se vaya guardando... Eso... Está en un... En su ambiente local... No me va a modificar a mí nada aquí... Mi... 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 Mi archivo de proporciones... Eh... Entonces, bueno... Esa es una forma en la que pueden... Probar directamente la aplicación... Pero sí... Pues el problemilla es ese... Que esta... Eh... Todo lo que se vaya guardando... Es... Es local... Y es volátil... Cuando se cierra la... La... La aplicación... Eh... Pues ya se pierde... Eso ya no va a pasar... Cuando lo suba... Al... Shiny... Apps.io... Que es donde les digo... Que te permiten... Eh... Subir hasta dos gratis... Entonces... Esa la voy a subir ya ahí... Solo quiero agregarle un enlace... Para ver este video... De cómo se hizo... Por aquí... Algo así como... Si quieres ver cómo se hizo esta aplicación... Eh... Visita este video, ¿no? Eh... Pero bueno... Aquí ya pueden hacer varias pruebas... Por ejemplo... Eh... Vamos a... A ver si le... Puedo pegar al aureo... Se me hace que es el 10... Vamos a ver si es cierto... Ahí está... Si le atiné... Y esta ya se va a guardar acá... Bueno... Tenemos que dar actualizar... Y ya va a estar acá guardado... Eh... Y pues así... Ustedes pueden... Si... Mientras no cierren... Esto... Que se hace con control C... Para ya... Cerrar esa... Eh... Digamos... La... La aplicación... Pues ya se van a perder los datos... Pero mientras no lo cierran... Pues ustedes pueden hacer pruebas también desde aquí... Vamos a... A poner otras... Dos... Digamos... Aquí voy a escoger el 5... Enviar... Actualizar... Y... El 9... Vamos a poner... Y ver... Las tendencias... Ahí está... Uno... De... Proporción aurea... Otro 0.87... Otro 0.93... Pero bueno... Si como les digo... Si cierran esto... Sigue activa aquí en el puerto... Podemos... Copiar este enlace... Y vamos a poder entrar... Y va a tener todavía guardadas estas cosas... Pero una vez que le demos aquí... Control C... Y... Si la queremos disparar otra vez... Y pensamos que van a estar ahí... Guardados los datos... Pues no... Porque digamos que... Se copia todo el código... Desde... Desde aquí... A tu ambiente local... Y aquí... Pues no tiene ningún dato... Lo dejé vacío... Para que se vaya cargando... Ya cuando lo suba... A Shinyups.io... ¡Gracias! ¡Gracias!